Es este que te decía, está bueno, ¿no? Está bueno, sí. ¿Te gusta? ¿Lo llevamos? Fresco, incompleto, no alcanza. Fresco, incompleto, no alcanza. ¿Qué pasa, mamá? Usó fresco, perquería. Usó fresco, perquería. No pasa nada, mi amor. Botón. No juntes ganas. Para este Día del Niño con las Tarjetas Macro, tenés 30% de ahorro en jugueterías del 6 al 12 de agosto. No juntes ganas de regalar. Sacá tu tarjeta macro. No juntes ganas de regalar.